en nombre de jesús llamó al demonio vanidad vanidad es tu vanidad no soy como no soy vanidad quién eres ignorancia me dijiste que me queda o ignorancia o ignorancia o que ignorancia o que ignorancia tu turno de granza que durante el demonio parece que fue ya y se cree con un grupo grande sí ignorancia que me quedan ahí para la vanidad que más que da manía se fue ahora se fue ya que la salud con la gordura con la bota o se ve con la gorda obesidad obesidad sí lo puedes sustentar el tanto de jugadores que es la verdad ignorancia sí 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 se fueron se les ocurrió bien ¿quién queda más ahí aparte de ignorancia? aparte de... no sé le duele la cabeza algo le hace doler la cabeza y sigue con algo en el pecho ¿no sabe qué es? ¿no sabe qué es? no, no sé recuerda que su ignorancia yo no sé nada ok, nombre de Jesús llamó al demonio vos ponte a un lado ahí gracias ¿cómo? gracias nombre de Jesús llamó al demonio que es el que tenga el pecho esta mujer sale de esa oscuridad te ponte a rodillas y te traes a jugar a Dios inmediatamente ¿quién eres tú? nombre de Jesús ¿quién eres tú? está en el pecho no ¿ah? ¿quién eres tú? me está moviendo la cabeza diciendo que no ¿cómo? mueve la cabeza diciendo que no no entiendo soy Ana mueve la cabeza diciendo que no ¿eres tú Ana? ok sí señor ¿cómo estás Ana? bien preocupada un poco ¿por qué es preocupada? no te preocupes angustia en el pecho sé que tengo ok, tranquila ok, tranquila ok, tranquila porque dice que no, repite no, no, no ok cierra los ojos no te veo cierra los ojos ahí los tengo cerrados ok, bien pero gran parte del tiempo pienso que soy yo misma el que hago las cosas no entiendo no, tú no eres tú mija no eres tú me escucho clarito me escucho perfecto no, no así pasa no te preocupes a veces la persona a veces la persona es consciente de todo de todo de todo de todo y a veces no es consciente esto lo maneja a Dios como él es Dios, ¿no? todo lo maneja como él quiere si lo que hermana si, si tengo los ojos cerrados ok, bien si, que tal que está la cámara apagada hace rato hace horas si, oí que la había apagado la había quitado no sé la cámara tiene la camarita pero no tiene la línea roja que la impide pero no sé qué sería porque debería estar funcionando